Muy buenos días, bienvenidos al programa de Levántate y Resplandece, este día lunes 15 de abril. Qué bendición la que hemos tenido este fin de semana, nosotros en la iglesia con la cruzada evangelística, tercer y último día, fue una gran bendición y espero que ustedes también se hayan gozado en sus respectivos servicios, en sus iglesias locales. Mi nombre es Harry Marroquín, me acompaña Isabel Hernández y Marlen Orellana para el programa de esta mañana. Hoy seguimos en el Antiguo Testamento, seguimos con el libro que es Nahum, ¿verdad? Así es que adelante con la porción bíblica. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Nahum, capítulo 1. Vamos a estar dando lectura en su versículo 5 hasta el 9. Y dice así la palabra del Señor. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Vemos ahí la palabra del Señor que está bien fuerte y bien interesante. Vemos ahí que terminamos de leer el libro de Ezequías y continúa el Señor hablando. Miqueas, por favor. Miqueas, Miqueas. Continúa el Señor hablando acerca de lo que viene por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía, del pecado, porque dice una y otra vez vengo hablando a mi pueblo, pero mi pueblo no quiere prestar oído, no quiere arrepentirse de sus malos caminos ni volver su rostro a mí, porque eso es lo que el Señor quería, que ellos volvieran el rostro hacia ellos. Pero como que se les hacía ya muy, como que es como ahora que dice la gente, pues dicen que viene y viene, pero nada pasa, nada sucede. Entonces el pueblo como que se acomoda y dice, bueno, el Señor es grande en misericordia. Mal interpretamos la misericordia. Eso, eso. Dicen, el Señor es grande en misericordia. El Señor conoce, pero no, aquí la palabra del Señor dice que cuando él se enoja por causa de que no quieren atender a su llamado, pues trae juicio. Y no precisamente que el Señor venga, ¿verdad? Y él mismo con su poder los destruye y todo, sino que usa otras naciones. Vemos ahí que usa otras naciones con tal dureza para que ellos entren en conciencia, pero ni aún así, ni aún así. Porque vemos aquí donde empezamos a leer en el 5 que dice, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan, pero a veces el pecador no se conmueve. La tierra tiembla, imagínese, que a veces... Y el humano, ¿no? Es lo que voy. Muchas veces nosotros vemos que un animalito le obedece más que el ser humano al Señor. Y qué triste, ¿no? Hasta los burros le obedecen. En la vida aparecen tres burros que no son tan burros como los latinos, es decir, como los seres humanos. Y la gente muchas veces, el ser humano se molesta cuando lo comparan con un animal. Pero la verdad que a veces puede ser peor que un animal porque no hay razonamiento. Imagínese usted. No hay razonamiento y el mismo Señor dice aquí, todo tiembla a su presencia, todo. Yo recuerdo ahí en el Antiguo Testamento, no tengo la cita, pero me recuerdo cuando el Señor le dice a Moisés, diles que suban, voy a hablar con ellos. Y cuando la montaña empezó a tronar y empezó humo a salir y todo, el pueblo dijo, no, 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 sube tú, nosotros nos quedamos aquí. Y vemos que la presencia del Señor es grande. Ahora cuando el Señor, yo creo que cada uno de nosotros aquí hemos tenido experiencia. Hemos tenido una experiencia de que cuando el Espíritu Santo cae sobre uno, es un fuego que uno no puede, que no puede soportar y que no puede aguantar y que a veces dice, Señor, Señor, te misericordia de mí porque siento que exploto con ese fuego, con esa presencia. Entonces, es algo sobrenatural que no se puede explicar, pero que se vive. Y vemos aquí que cuando la presencia del Señor se manifiesta, es grande, es fuerte. Tanto que lo que Él creó, tiembla a su presencia. Pero imagínese que nosotros somos creados a la imagen y semejanza del Señor. Qué triste, ¿no? Sí, aunque cuando ya nos encara, uno a uno sí hay cualquiera tiembla. Aunque en la advertencia uno interpreta la gracia, la misericordia, pero a la hora de que ya está cara a cara ahí sí que... Y para qué llegar a eso, para qué llegar a eso. Vemos ahí que en el 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Es una pregunta, ¿quién va a permanecer? Cuando el Señor se enoja y cuando Él juzga a las naciones, ¿verdad? Y con justo juicio, porque Él ha hablado y siempre dice que Él es juez justo, siempre habla y antes de tiempo, ¿verdad? Y luego el 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahí vemos el gran amor del Señor, la grande misericordia. Él es bueno, Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo, pero los seres humanos no somos tan buenos. Y yo creo que por eso el Señor, Él dice que Él conoce. Él conoce quién es de Él y quién actúa con justicia y quién no. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que siempre tener ese cuidado y como el Señor conoce, dice todas las cosas, Él está diciendo en su palabra, llegada la tarde, ven y ponte a cuentas con tu Señor, arrepiéntete de tus pecados, pide misericordia porque Él te va a escuchar. Pero, y llegada la mañana, gracias a Dios, porque te permite abrir los ojos, porque te da un día más de vida, porque Él es bueno, Él es grande en misericordia. Aún nos, ahora sí, dijo una palabra que se oye fuerte, pero es verdad que usted dijo, el otro día dijo, y muchas veces te lo restregan en la cara, ¿verdad? Si digo algo fuerte, ¿verdad? Entonces, es como te confronta, te confronta, yo soy bueno, Dios es bueno. Está fuerte esa palabra que te lo restregan en la cara. Se oye fuerte, se oye fuerte porque es como avergonzarte, pues, en otras palabras. Y es verdad, el Señor nos va a avergonzar por medio de su palabra y no es que Él lo quiera, Él es bueno. Todo el tiempo Él es bueno y quiere siempre que nosotros volvamos al camino, pero siempre por medio de su palabra. Unas veces lloramos, otras veces pedimos perdón, otras veces quisiéramos nuestra frente, de verdad, la cara de uno a la palabra del Señor porque le está confrontando a uno con tal dureza que ni siquiera uno tiene las palabras o estar como firme ahí delante de Él para decir, Señor, ¿cómo vas a decirme tú eso a mí? Es que ni siquiera uno puede decir eso porque uno sabe que constantemente uno pica, uno le falla al Señor y eso es lo importante que quiere el Señor, que sepamos reconocer el pecado, que sepamos reconocer lo que hemos hecho de tal manera que vengamos totalmente entregados y, yo digo, avergonzados y con el rostro en tierra definitivamente y ni siquiera levantar la mirada hacia arriba porque... De la vergüenza. De la vergüenza, porque fallamos. Sí, sí. Y entonces, como seres humanos, pues, el Señor viene hablando al pueblo y bien fuerte. Vemos que Él da su palabra por medio de los profetas, pero aún así el pueblo quiere seguir en la necedad, en la dureza de su corazón. Ahora, no podemos culpar al Señor cuando viene lo que, como dice usted, lo que siembra las cosechas. Cuando viene el pago, es que ya no hay de cómo. El castigo. La disciplina. También, sí, porque la palabra del Señor dice que el padre que ama a su hijo lo corrige y muchas veces lo va a corregir con vara. Y yo creo que muchos de nosotros sabemos de qué estamos hablando. Cuando tenemos los hijos y no quieren someterse o no quieren, uno muchas veces tiene que utilizar la vara para que ellos se entiendan. ¿Y por qué? Por amor, porque uno no quiere que ellos se pierdan. Porque dice que Él nos anhela celosamente, ¿verdad, el Señor? Y entonces quiere, pues, el bien para nosotros, pero si no entendemos. Así es, como usted dice, usted menciona la palabra celoso y la palabra también lo dice, Dios es celoso. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Él no quiere compartir lo que Él creó a su imagen y a su semejanza para honra, para gloria de Él. Él no quiere compartirlo, pero el nexo es el ser humano, ¿verdad? Que Él quiere siempre, dice lo de abajo, que seguir viviendo, seguir ensuciándose porque Dios es bueno. Pero no, viene un día la disciplina. Y no nos conformemos a que, ah, no, muchas personas dicen, ay, pues ya en el último momento me arrepiento. ¿Y quién te dijo que vas a tener el tiempo? ¿Quién te dijo que vas a poder decir, Señor, perdóname? Porque nosotros no sabemos el día ni la hora ni en cómo se va a dar, ni el momento en cómo se va a dar cuando termine la vida de uno. Así que yo creo que es el tiempo, lo veo y lo asimilo con hoy en día. Dios está hablando todo el tiempo. Y las naciones y presidentes y altos y bajos no quieren entender. Como que se han conformado a vivir a este siglo y decir, ay, todo pasa, todo pasa. Y después me arrepiento. Pero no, busquemos el rostro del Señor ahora que hay tiempo. Y sometámonos a la palabra del Señor. Y sometámonos todos porque no es que estemos exentos de nada, sino que todos estamos exentos a cometer algún error, alguna falta. Pero que sepamos arrepentirnos de mirar ante nuestro Dios arrepentidos porque el Señor es juez justo. Y cuando el juez se va a juzgar con justicia a muertos y a vivos. Así que le toca la palabra. Amén. Todo lo que ha dicho, 100%, bíblico y lo aceptamos y lo recibimos. Y hay cinco reglas de hermenéutica para entender bien de qué se trata el pasaje. Y ya no voy a dar una clase de hermenéutica. Una bien conocida, que es la número tres, la regla número tres, es el contexto. El contexto, verdad, el contexto. Y la número cuatro es el designio. El contexto es lo que está antes y después del pasaje que uno, qué pasó acá, de quién está hablando, para quién es, de qué se refiere. Entonces uno tiene que ver el contexto, lo que está antes y después. No solamente agarrarse ahí y tratar de interpretarlo, hay que ver antes y después. Y ahora el designio, el número cuatro, es el designio del libro. Quién lo escribió, para quién lo escribió, cuál fue el propósito. Entonces aquí, para entender este pasaje que acaba de leer la hermana Isabel, hay que ver las tres reglas. La regla número tres y la número cuatro. La regla número tres, el contexto. En el versículo uno dice, Entonces ahí está el contexto. Ya sabemos que no está hablando de Israel. Claro que Israel es parte de la conversación acá, pero sí, lo que usted acaba de decir todo, no es para los hijos de Dios, sino para los enemigos de Dios. Porque todo lo que usted dijo es correcto y Dios disciplina a sus hijos. Pero acá, él está hablando de los enemigos, de aquellos que al fin, de verdad no quieren nada con él, ni son, ni están bajo la gracia, ni han recibido a Cristo. Porque dice profecía sobre Nínive y es libro de la visión de Nahum. El designio es para los asirios. Dios va a castigar, sí usó los asirios contra Israel, porque los usó y Dios lo dijo, voy a usar incluso a Babilonia contra Judá. Pero también a ellos dos los voy a castigar, tanto a Babilonia como a Asiria que iba a llegar. La capital de Asiria es Nínive, que en el libro de Jonás miramos cómo se salvaron. Nahum escribió unos cien años después y esta vez no se van a salvar. Esa primera generación de Nínive se salvó completa porque el rey se humilló y todos. Y esos eran enemigos de Dios, pero se humillaron y se salvaron. Ahora, los hijos de ellos, cien años más tarde, no reconocieron a Dios y sí les llegó. Y lo digo por eso, porque ya sabiendo que el designio es para Nínive, y el contexto también lo demuestra, entonces por eso es que el versículo 7, y lo ponemos ahí en la pantalla, ya teniendo en cuenta esto, Jehová es bueno, Jehová es bueno, y esto es para Israel, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y esto es Israel, él es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que confían. Más con inundación, inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Entonces aquí ya no está hablando de Israel, no está hablando de sus hijos, ni de su pueblo, aquí ya está hablando de Asiria, de Nínive, ¿verdad? Y entonces miramos en esta porción que usted escogió las dos cosas, Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Y empieza a hablar del fuego consumidor, fuego consumidor, pero en medio de ese fuego consumidor que uno está leyendo, ahí aparece, ah, pero él es bueno, es fuego consumidor, te va, cuidadito, pero él es bueno y fortalece en el día de angustia. Pero a los de él, que se humillan, que lo reconocen, ellos van a estar bien al final. Pero los enemigos de él, que aquí es contra los que de verdad rechazaron a Dios, que no les interesó tener un pacto con Dios, que es Nínive, a ellos sí Dios los va a destruir y los destruyó. Incluso en Segunda de Reyes se mira la celebración de Israel porque Nínive fue destruida. Y vamos a llegar ahí a esos versículos en esta semana que estaremos viendo este libro de Nahum, muy interesante. Sí, de hecho, en el libro de Isaías, en el capítulo 10, en el versículo 5, habla el Señor como cuando viene, cuando prepara él al pueblo que va a venir con su ira. Y es bien fuerte, como si uno lo lee totalmente, el Señor dice aquí en el 5, O Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea que el Señor los usa. Y justo es como Asiria lo menciona. Sí, ajá, Asiria, ahí lo dice. Y eso también tiene que ver con el libro de Apocalipsis porque Dios va a juzgar a las naciones, no a la iglesia. A la iglesia la saca en lo que conocemos como el rapto, el arrebatamiento. Pero las naciones van a ser juzgadas fuertes, así como Siria, como Ilonia, las naciones que no aceptaron al Señor, las personas. Lo sorprendente es, Kike, como usted dijo, en un tiempo Dios envía al profeta, Nínive se arrepiente. Y se arrepiente totalmente y busca al Señor y le obedece. Pero vemos que pasa el tiempo, 100 años dice. Otra generación nueva. Otra generación nueva. Y eso es lo triste de la historia. O sea que pasa el tiempo y no se puede sostener, ¿verdad? Pero lo importante es que los que lo escucharon. Se salvaron. Se salvaron. Ya los hijos de ellos, que estamos hablando de 100 años, hijos de hijos, o sea, como tercera, cuarta generación después, ya se les vio olvidado. Porque los padres les contaban y después a la cuarta generación se les olvidó y vino el castigo. Qué tremendo, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. No es cierto, cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. La palabra de Dios es más firme que los cielos y la tierra. Que los cielos y la tierra, todo va a pasar, menos esta palabra, ¿verdad? Y creo que lo que ustedes están diciendo, como dice Pastor Harry, 100%, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? Porque está escrito en esta palabra, pero nosotros siempre, yo digo, compañeros, es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ellos, si no se arrepienten, van a tener su castigo. Y me gusta el que dijo, yo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conocen en los que en él confían. Que es el pueblo de Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de todos, pero confían en él, entonces son sus hijos. Hay una disciplina. Hay una disciplina. Pero a los adversarios, uff. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces que nosotros, compañeros, no vayamos a caer en esto, ¿verdad? Que nosotros siempre confiemos en el Señor, ¿verdad? Que nuestra confianza, ¿verdad?, esté puesta en el Señor Dios Todopoderoso para alcanzar su misericordia. Es que a veces nosotros decimos, pues Dios es grande en misericordia, lento para la ira, lento. Pero esa lentitud es por esa gran misericordia que Él tiene para nosotros. Pero espérense, espérense, estoy lento, estoy lento. Y como les digo, no es para ellos esta porción bíblica, porque ellos reconocen la misericordia de Dios, reconocen la gracia de Dios. Y hay palabras para esa situación, pero esta que estamos viendo en Aún no es para eso. Esos que conocen su misericordia, de misericordia de Dios, por lo menos lo tienen en cuenta. Pero lo que está hablando aquí son aquellos que rechazan a Dios. Hay cristianos que lo han rechazado y no quiero saber nada, y nada, esa es pura mentira eso, y no quiero saber nada. Para ellos es. Pero para los cristianos que están ahí batallando, esa porción no es para ellos. Esto es para los que, los ateos, los que no quieren saber nada, persiguen a los cristianos, los matan, acaban de matar a un pastor en Sidney. Se metieron el domingo y lo acuchillaron en el altar. Sí, es tremendo. Entonces esa gente, o sea, que de verdad no quieren saber nada de Dios y les cae mal el evangelio. No existe Dios. Para ellos es este libro. No hay Dios, no existe Dios. ¿Quién es Dios? Para los hijos de Dios, que son medios así, también hay, pero este no es. Eso es lo que les quería decir en el contexto. En el contexto estamos hablando del que verdaderamente ha rechazado a Dios. Sí, porque si seguimos leyendo, vemos la gravedad, vemos el asunto de estos corazones. Entonces creo que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que nos queda a nosotros, ¿verdad? Los que estamos firmes por la voluntad de Dios, no por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Porque nosotros amanecemos y tenemos esa firmeza por un Dios misericordioso, un Dios grande. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar. Orarle al Señor, perseverar, ¿verdad? Hasta que Cristo venga y nos vamos en palabras de oración, compañero. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, porque cada día aprendemos, Señor, de esta palabra, Señor, que nos da la fuerza, Señor, nos da la fortaleza, nos da la inspiración, Señor, para poder seguir en tus caminos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, allí tratando con estas vidas, con estas almas, Señor, que seas tú, Señor. Mira, Señor, tanta maldad, Señor, que se ha multiplicado tantos corazones sin piedad, Señor, tantos corazones, Señor, llenos, Señor, de esa maldad, Señor. Tantos corazones, Señor, manejados por el príncipe de este mundo, Señor, que es el enemigo. Señor, pero te pedimos que seas tú, Señor, dando libertad, Señor. Te pedimos que seas tú dando conciencia, Señor, a estos corazones, a estas mentes confundidas, Padre, a estas mentes, Señor, que solo están pensando cosas erróneas, Señor, cosas de maldades, Señor, que están maquinando allí, Señor, para poder hacer daño, Señor, a las naciones, para poder hacer daño a las comunidades, Señor. Señor, te pedimos que tú trates con estas vidas, te pedimos que tú trates con estos corazones, Señor, que ese amor, que ese favor, Señor, tuyo, Padre, les haga entender, Señor, amado, les haga entender, Señor, que están en caminos equivocados, en caminos erróneos, Padre, en caminos, Señor, que no deben, Señor, andar, Padre. Te lo pedimos, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada día, Señor, gracias, te damos, porque hoy pudimos amanecer, abrir nuestros ojos y poder caminar, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, a tu pueblo, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo al televidente, Señor, que nos está viendo, Señor, al radio escucha, Señor, que nos está escuchando, Señor, allí, Señor. Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, todo te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y es muy importante estar informando. Que Dios les bendiga, que bendiciones el comentarles que acabamos de terminar nuestro tercer día de cruzada evangelística con el pastor José Luis Piñeiro. Desde Argentina ha estado con nosotros 45 días prácticamente, la primera parte enfocada a las misiones y en los últimos 15 hemos estado enfocados en lo que es el evangelismo, la cruzada evangelística. Acá nos hemos gozado, hemos visto la mano de Dios, personas venir al conocimiento de Cristo Jesús, aceptando a Jesús como su Salvador, sanidades, liberación. Estamos muy contentos, le invitamos a uno de nuestros servicios, domingo, 9 de la mañana, 11.30 de la mañana, martes y viernes a las 7. Y también tenemos 44 grupos de células en los hogares, está invitado a uno de ellos. Le esperamos aquí en la iglesia de Bakersfield, iglesadebakersfield.com. Y ahí tenemos el resumen de lo que fue la campaña evangelística o la cruzada evangelística con el pastor José Luis Piñeiro. Una gran bendición, dando ahí el resumen de lo acontecido. Nos vamos a las noticias para hoy, 15 de abril, lunes. Les cuento que el fin de semana estuvimos al borde de que la guerra en el Medio Oriente se desbordara y que otras naciones se unieran, que puede preparar el camino a una tercera guerra mundial, que el Señor nos ayude. Resulta que Irán venía ya mencionando de que estaba bien enojado con Israel, porque Israel la semana pasada atacó a una embajada de Irán, donde mató a dos oficiales de alto rango iraní. Los iraní se molestaron, dijeron que iban a hacer algo y sí, cumplieron la promesa. Lo bueno de esto, malo para los iraníes, incluso un musulmán experto en la política de la región del Medio Oriente, dice Irak, se disparó a sí mismo en el pie, ellos solos se dispararon en el pie, lo anunciaron con anticipación, tiraron los misiles, reportó uno de los periódicos que fueron 350 misiles y drones armados para atacar a Israel. Los tiraron desde Irán, eso fue algo histórico, ya que es por primera vez que Irán tira directamente desde su territorio misiles a Jerusalén y a Israel. Anteriormente Irán ha estado bien involucrado con los de Hamas, son Irán los que les dan el dinero, los que los sostienen, y de igual manera Hezbollah que está al norte en el Líbano, son los proxys de Irán, así se le llaman los proxys, los que están próximos a Israel pero de parte de Irán. Pero hoy sí, Irán mismo mandó estos misiles, 350 misiles y arm drones, drones armados al territorio de Israel. Gracias a Dios que todos fueron interceptados, los israelíes y Estados Unidos reportaron que el 99% de los 300 y más misiles y drones fueron interceptados en el aire y detonados para que no causaran ningún daño a la población de Israel. Uno solo pegó en un lugar que no causó mayor daño ni muertes. Esto alegró creo al Medio Oriente y a los que estamos pendientes de la noticia porque sí atacó Irán para sacarse la espinita del corazón de que le habían matado a Israel dos oficiales de alto rango, hizo su venganza, pero falló. Entonces ahora hay que esperar cómo va a responder Israel y cómo va a responder Irán. Irán no queda satisfecho y va a continuar. Algunos creen que ya eso fue todo, le muestra a su gente, nosotros somos bravos, estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero como a Israel no le tocó nada, entonces esto calma un poco las cosas. A Dios gracias por eso. Esto nos lleva a la siguiente noticia, ¿qué va a hacer Israel ahora? Israel el domingo por la mañana se reunió el cuerpo de defensa de ellos, todos sus generales y personas encargadas para hablar cuál va a ser la respuesta de Israel. Israel se va a quedar con las manos cruzadas o Israel va a hacer algo al respecto. Si se queda con las manos cruzadas se va a mirar como a alguien temeroso, alguien que no tiene poder y tiene miedo. Entonces casi siempre tratan de responder para decirles no me lo vuelvas a hacer. Pero aquí en la respuesta está la dificultad. ¿Cómo van a responder? Resulta que ellos se reunieron, no pueden dar detalles de lo que van a hacer, pero dijeron que sí, van a responder a los ataques de Irak. Y estamos en suspenso para ver qué va a suceder en la respuesta de Israel para con Irán. Esto me lleva a la tercera y última noticia del día que también tiene que ver con Israel, la respuesta de Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos hasta ahorita ha sido favorable porque Estados Unidos le ayudó a Israel a interceptar esos misiles. Entonces incluso hubieron aviones de Israel que se elevaron porque tomaba como dos horas para que llegaran los misiles y los drones al territorio Israel desde Irán, porque está un poco retirado. Irán, para aquellos que no saben, es el antiguo Persia. Y cuando se trata de Irán atacar a Israel, yo siempre me acuerdo de Daniel capítulo 9, cuando Gabriel le dijo a Daniel, yo desde el primer día que empecé a estayunar, yo vine a darte la respuesta, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días hasta que llegó el príncipe de tu nación, el príncipe de Israel, que es el arcángel Miguel, y peleó contra el príncipe de Persia y lo venció. Y así Gabriel pudo venir porque el príncipe de Persia, que es un ángel poderoso, había agarrado a Gabriel para que no viniera, no le permitía. Entonces tuvo que ir Miguel, que es el más fuerte de los ángeles que hay, y peleó contra el príncipe de Persia. Ahora, ¿quién es el príncipe de Persia? Satanás mismo. Lucifer en la Biblia aparece tres veces, incluyendo esta de Daniel capítulo 9, que el príncipe de Israel, que es el arcángel Miguel, ha peleado contra Lucifer o Satanás. Entonces, bien interesante que en el libro de Daniel le llaman el príncipe de Persia. Y Daniel escribió en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Babilonia. Y claro, ese príncipe no solamente gobierna Persia, que está en la sede de Irán y Babilonia, sino que el mundo entero, como Jesús dijo. Y desde Persia, desde Irán, fueron estos ataques. Por eso a mí se me hace bastante interesante esto, de que esto sea así. Otra vez el príncipe de Persia contra el príncipe de Israel. Que es el arcángel Miguel. Ahora, Estados Unidos apoyó a Israel enviando jets en el aire y detonando esos misiles desde el aire. Eso ya fue un riesgo bien grande de parte de Estados Unidos. Y de verdad que hay que admirar y reconocer que actuaron muy bien. No tuvieron temor y salvaron a Israel de esto. Claro, Israel también tiene su propia tecnología y muy buena, por cierto, que también ellos se defendieron. Y Estados Unidos le apoyó y me parece que otra nación más le ayudaron para que no pegaran estos misiles en territorio israelí. Pero Estados Unidos respondió bien el sábado por la noche, el domingo por la madrugada. Pero ahora, desde el domingo por el mediodía y hoy lunes, la administración de Biden les ha dicho que nosotros no vamos a apoyar ninguna respuesta de contraataque de Israel. No nos vamos a meter. Y saben qué, creo yo personalmente, porque a estas no solamente doy las noticias, sino que doy las noticias desde un punto de vista cristiano y conservador. Como se han dado cuenta, yo tengo un bias, se llama en inglés un bias. Yo tengo una inclinación, yo tengo un lente por donde miro todo. Y eso se le llama un bias, ¿verdad? Yo solo así pienso, porque soy cristiano y soy conservador. Y se lo digo para que sepan, tengo yo una posición, un punto de vista. Y hay otros medios que no les dicen que tienen un punto de vista y lo dan como si fuera la noticia, pero están dándolo bajo el punto de vista de ellos. Y yo quiero ser honesto con ustedes. Yo tengo un punto de vista y doy la noticia desde ese punto de vista. Ahora, yo, en mi punto de vista, estoy de acuerdo con el presidente Joe Biden de Estados Unidos y su administración, que han decidido no apoyar a Israel en un contraataque. Porque, y en mi opinión personal, es que Israel, que quede satisfecho, pudieron detener todo, no lastimó a ni una sola persona, que se den por servidos. Ahora, yo estoy seguro de que si Irak vuelve a hacerlo, no solamente va a responder Israel, sino que Estados Unidos también, porque Estados Unidos, bien senos, nosotros estamos con Israel. Entonces, yo creo que lo deberían de dar ya por tranquilo. Y que Israel, si tiene que volver a matar a algunos de los líderes de alto rango iraníes, lo van a hacer, estoy seguro. Lo van a hacer si tienen que volverlo a hacer. Pero yo estoy de apoyo aquí a Biden, porque ellos no quieren que escale esta guerra en el Medio Oriente y se meta, si se mete Irán, se van a meter los iraquíes. Puede ser que Egipto, Egipto está bien neutral, pero 100% Líbano se va a venir y los que son bien estrictos contra Israel, que les cae mal. Aunque hay que decir que hay algunos musulmanes, naciones musulmanes del Medio Oriente, que apoyan a Israel, no directo, pero prefieren tener paz con Israel. Entre esos está Arabia Saudita y otros más, Qatar, que no quieren meterse mucho, tienen mucho dinero, mucha prosperidad y quieren paz. No quieren a los extremistas islámicos como Irán, que es un estado extremista. Y hay otros estados también, igual que Irán, allí alrededor de Israel. Así es que, ojalá que Israel se dé por servido, tranquilo. Estoy seguro que ellos no se van a quedar con las manos cruzadas si Irán vuelve a atacar. Y Estados Unidos creo que también lo va a apoyar, pero eso es lo que ha dicho Biden. Le dijo a Netanyahu, el primer ministro de Israel, no te vamos a apoyar. Si tú vas a hacer un contraataque y quieres mandar misiles para Irán o meter tropas allá, eso sí no te lo vamos a apoyar. Y creo que tiene toda la razón. Nos vamos con el reporte del clima para el día de hoy. ¿Cómo está la temperatura? Bueno, mire, el clima ahora sí que está sorprendente. La máxima es 66 y la mínima 48. Algunas nubosidades por ahí, ¿verdad? Aunque va a estar el sol. El martes vamos a estar la máxima 78 y la mínima 55. El sol bien despejado. El miércoles es la máxima 83 y la mínima 59. Volvemos un poco de nubosidad por ahí, aunque el sol va a estar tan bien. Y el jueves es 86 la máxima y la mínima 61. Un poco de nubes, pero el sol va a estar iluminando nuestro día. Y para el viernes vamos a ver que le vamos a dar el pronóstico para ese día, porque vamos a estar aquí. Así que vamos a estar dando el pronóstico en ese día. Muchas gracias. Ayer nos cayó una lluvia, el sábado también. También. El sábado estaba programada la campaña adentro del santuario, pero el domingo estaba programada para el aire libre. Y estábamos contentos, pero miramos que la lluvia estaba fuerte. Justo a las 10 y algo de la mañana haciendo la lluvia. Lo hicimos adentro, nos preparamos para el overflow, se llama cuando viene bastante gente. Mientras estaba el culto llovía recio. Así que qué bueno que no lo hicimos afuera, porque los aparatos electrónicos, todo eso no era... Muchos tuvimos que traer las paraguas, porque sí estaba lloviendo bastante fuerte cuando había... Llovió bastante, pero aún así no se afectó tanto la campaña. Bueno, a comparación de la primera, sí, porque en la primera casi 700. Y ayer arribé 560 por ahí. Así que arriba de 500 personas en el santuario pudieron caber bien apretaditos. Sí, sí. Hoy ya viene otra vez el calorcito. Así que bueno, gracias a Dios, Dios tiene el control de todo. Saben que en Estados Unidos no solamente celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, y es como para motivarnos ese amor, ese respeto, ese honor al papá, a la mamá. Y la mamá es el más... Y por cierto, ya se aproxima, ¿verdad? Ya se aproxima, el mayo, el de las madres. Así es que, y ha sido bien bonito, igual Latinoamérica. Pero hay uno que casi no le hacemos caso, que es el Día de los... En inglés se llama Siblings, que son los hermanos en carne. Y por ahí tenemos el Día Nacional de los Siblings, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Los hermanos en carne. Justo cayó el 10 de abril en esta ocasión, y el 10 de abril es el mero día de cumpleaños de mi hermano menor, de Arthur. Así es que el 10 de abril, cuando miré la noticia que era el Día de los Hermanos, dije, oh, qué bonito. Y mi hermano cumple el 10 de abril. Así es que hemos hecho hoy un programa especial para honrar a nuestros hermanos. Queremos honrar. Yo tengo cuatro hermanos, tres hermanos varones y una hermana, y tengo otro hermano en carne, pero es primo hermano, y dos primas hermanas, que las voy a mencionar. Aquí tenemos, estos somos nosotros tres, los hijos de mi mamá, tres varones. Yo soy el, como ustedes ven, el más rubio ahí de Ojo Azul. Yo soy el moreno que está ahí, el mayor. Ahí creo que tengo alrededor de unos ocho, nueve años, ocho, ocho años por ahí. Mi hermano Marvin Emerson, que me sigue, es un año menor que yo. Él es Marvin Emerson, el que jugó en el Firpo y en la selección del Salvador Fútbol. Y el pequeñito ahí, el rubio ese, gordito, es Arthur, que a varios de ustedes lo conocen. Él nos ha ayudado aquí en el canal y todo. Es el que está cumpliendo años hoy. Es el que cumplió el 10 de abril, sí. El 10 de abril, sí, el que cumplió el 10 de abril. Él es Arthur. Así que somos nosotros tres ahí. Eso es en Santa Lucía, en la casa de mi abuela. Ahí es donde tomamos esa foto. Y mi mamá, mi mamá nos mandaba desde aquí, mi mamá ya está en Estados Unidos y siempre nos mandaba ropa que nos pareciéramos tipo gemelos. Y a mi primo también, un poquito diferente, pero que tuvieran los mismos colores con mi primo Ervin Eduardo, que ya por ahí lo vamos a ver. Vamos a la siguiente toma. Ahí está mi primo Ervin Eduardo, que es como, él es el mayor. Él ahí quizás tiene sus siete, yo tengo seis, mi hermano Marvin que está en medio. Tiene cinco por ahí. Estamos ahí en la playa de La Libertad, el puerto de La Libertad, ahí en El Salvador, cuando éramos niños. Y creo que mi mamá y mi tía estaban ahí ese día, fue antes de que mi mamá se viniera a Estados Unidos. Entonces, yo soy el moreno de la derecha, con el short rojo. Mi hermano Marvin está en el centro. Y Ervin Eduardo es el que está a la izquierda, que vivimos cuatro años juntos. Y por eso, yo considero mi hermano, siempre lo considero mi hermano así en carne. Vamos a la otra. Y ahí está mi tío Luis Alonso, que creo que tenemos un parecido, mi primo Ervin Eduardo, mi persona, tenemos un poco parecido a mi tío Luis Alonso. Marroquín, él era la figura paterna que teníamos, porque los que estamos ahí venimos de mamá soltera. A la derecha de mi tío está Ervin Eduardo, el que le digo que es como mi hermano, primo hermano. A la izquierda de mi tío, el que está de camisa verde, ese es Marvin Emerson, yo soy el de la camisa roja y acurrucado. Y el que está al lado izquierdo mío es Salvador, que le decimos Chamba, Salgado. Ese es altísimo, se parece al que testificó que es de Sinaloa, que lo pasé ayer, a Hermes, así es de altote, grandote ese Chamba. Vamos a la siguiente toma. Ahí ya estamos grandes, los tres de mi mamá. Marvin Emerson es el que está a la derecha y Arthur es el que está a la izquierda, con una cachucha de Venezuela, una gorra de Venezuela. Y ahí está Ian, hijo de mi hermano, ya en esta época. Vamos a la siguiente. Ahí está Ervin Eduardo, eso fue en Los Ángeles, en la Hyperion, en el East Hollywood, ahí por la Sáncer, ahí vivía yo un tiempo, ya estaba acompañado con Cecilia. Marvin creo que acaba de regresar del Firpo, o era en la época que se fue al Firpo, en los 95, 96, por ahí. Ahí estoy yo, el de pelo que parece afro, un poco peinado al lado izquierdo. Este, y Ervin está, Ervin Eduardo está a mano derecha. Eso somos, yo considero como mis hermanos, no con los que nos criamos. Vamos a la siguiente. Muy bien, allí ya están los hijos. Saben que Arthur, el que está a la mano derecha, es el primero en tener hijos. Él tiene cuatro hijos. Y Marvin y yo nos quedamos después de Arthur. Arthur ya tenía grandes sus hijos. Cuando Marvin Emerson tuvo su primer hijo, que está allá atrás, Alessandro. Ese es el primer hijo, y el único hijo de mi hermano Marvin Emerson. Vamos a la siguiente. Y yo fui el último. Ahí está Arthur con sus dos menores. En ese tiempo estaba bien, había rebajado. De vez en cuando se nos engorda, y de vez en cuando rebaja así. Se mira guapo cuando está flaco. Ahí está Sarah y Ian. Ian fue el que fue con nosotros a África, el que está a la derecha. Vamos a la siguiente. Y yo fui el último de ellos. Fíjense, soy el mayor y yo fui el último en tener hijos. Ellos me ganaron y Arthur nos ganó a los dos. Así que ahí estoy ya con mis hijos. Quiero dar algo acerca de cada uno de ellos. Y vamos a la siguiente toma. Bueno, esta es mi hermana de parte de papá. Yo la considero mi hermana. Ella es nueve años menor que yo. Cuando ella nació, nosotros nos venimos para Estados Unidos. Así que no la conocí allá porque mi mamá estaba en Estados Unidos. Mi papá estaba casado con la mamá de ella, con Silvia se llama ella. Ella es doctora. No la conocí en El Salvador cuando éramos niños. Cuando regresé en el 92 fue que la conocí. Era una niña. Yo tenía mis 18 años y ella creo que tenía nueve por ahí. Nueve años. Así que creció, hizo su vida allá y ya de grande nos volvimos a reencontrar. Ahí estamos en Santa Tecla, en la mano izquierda. Y aquí en la derecha se reconoce en ese lugar. La panadería Los Quetzales. Cuando vino para acá me ayudó a trabajar en la panadería Los Quetzales. Así es que le agradezco mucho. Vamos a la siguiente toma. Ella es Wendy Domínguez. Ahí estoy con ella en Santa Tecla. Con las fotos a ella no le gusta que le salgan las fotos malas. Tiene que tomarlas a ella. Y allá estoy a la mano derecha con ella y mi hermano Marvin Emerson. Nos reunimos acá cuando ella nos visitó. Ella de adultos. Así es que vamos a la siguiente. Y ahí está ella con Marvin Emerson. Aquí esa es en mi casa, en la mano izquierda. Y allá en la derecha es hace unos seis años por ahí. En la casa de mi papá, en Zapotitán, Departamento de la Libertad. Y ahí le miran los ojos a mi hermano Alexis, ojos azules. Se parece bastante a Marvin. Cuando lo conocimos, Alexis tenía seis años. Nosotros regresamos y con mi papá queríamos hablar de fútbol y tocar el balón porque mi papá es futbolista. Jugó profesional en el FAS, que es uno de los clubes más importantes de Centroamérica en los años 70. Hasta el día de hoy, mi papá en los 70 jugó en el FAS. Y cuando fuimos, se parecían idénticos, no más que el otro de ojos azules, pero no le gustó el fútbol. No le gustó el fútbol. Y mi papá es un futbolista, mi hermano, yo también. No me quedo atrás, pero ojos azules. Mi hermana tiene unos ojos como tipo verdes, amarillos, Wendy. Y ahora les quiero hablar de ellos. Vamos a la siguiente. Toma. Ahí está mi hermano Alexis. Ese sería el menor. Él es músico. Trabaja en el campo, trabaja en lo que se pueda, pero como músico ha venido a Los Ángeles a tocar en algunas orquestas. Le han dado visas temporarias para venir a Los Ángeles a tocar con orquestas importantes del Salvador. Y ahí está dirigiendo una orquesta de esas que salen para el 15 de septiembre y todo. Él es el maestro ahí, el maestro. Así es que sacó la parte de mi papá músico. Mi papá también es guitarrista y canta. Y ha compuesto varios cantos y tiene algunos sin disque grabados. Pero él fue el que sacó esa parte musical de mi papá, Alexis Domínguez. Vamos a la siguiente. Ahí está él con mi niño. Así es que, si se fijan, todos mis hermanos son blancos, yo soy el único moreno. Wendy dice que ella es morena también, pero yo le digo no. Y le pongo la mano, no, vos sos más blanca, pero sí un poquito más morena que los demás. Vamos a la siguiente. Ahí están mis hermanas con estas niñas. Así le decimos, las niñas. Con ellas nos crecimos de niñas. Vivimos juntos cuatro años. Son hermanas menores de Erwin Eduardo. Y eran las únicas niñas que habían en nuestra vida como hermanas, porque nosotros somos tres varones. Pero ya son como, las consideramos como hermanas. Karen Esther es la que está a la izquierda. Paula lleva el nombre de mi abuelita y el nombre de mi mamá. Y la que está a la morenita, ella es Karen Esther, lleva el nombre de su mamá. Porque Paula y Esther, mi mamá y mi tía, eran las mejores hermanas, amigas. Y ella dos, mi tía, para continuar, le puso a una Paula y a la otra Esther. Así es que sigue la generación ahí. Sí, Karen, Dios bendiga, ahí está. Karen es chistosa, nos hace reír la Karen. Se parece mucho a Marvin Emerson, es un chistoso también. Y Paula es más seria, bien inteligente Paula. Y seria, la que está a la izquierda. Y Karen está haciendo ahí una mueca. ¿Ellas están aquí? Ella está en Los Ángeles, sí, ella vive en Los Ángeles. Nos venimos juntos. Somos los seis niños que he contado, que yo tenía nueve, mi primo Erwin diez, Marvin nueve. Perdón, yo diez, Erwin once y Marvin nueve. Y los chiquitos eran ellos. Arthur, Karen y Paula estaban entre tres a cuatro años de edad. Venían juntos. Juntos. Y nos abrió la migra. Tres niños de nueve a once y tres de tres a cuatro. Mi tía Esther, que tenía como sus veintiocho, treinta años, por ahí joven, muy bonita también. Y mi abuelita de ochenta años. Entonces cuando la migra nos encuentra, se sorprendieron. Y yo mire tanto amor, tanta gracia, pero es la gracia y el amor de Dios, ¿verdad? Y también que llamamos la atención, yo creo, esa cantidad de niños con una mamá sola y una abuela. Es claro que tres eran de mi tía Esther y tres de mi mamá. Así es que, por aquí Arthur me está, creo que Arthur está yendo en vivo. Mira que dice, oh, me está mandando unos corazones. Ah, qué bien, gracias. Así es que, y felicita también a los que están detrás de las cámaras. Así es que dice, qué buen trabajo que hicieron con el video y todo. Así es que, regresemos ahí a la foto para recordarme lo que iba. Ah, ahora voy a hablar del logro de mi hermano Marvin Emerson. Es un gran orgullo para mí por el fútbol. Luis Ángel Firpo era el club número uno de Centroamérica en los noventas. No había quien le ganara, dejó afuera al equipo de Campos, que era bien famoso el portero de Pumas, de México, y de la selección de México también. Jugaba de delantero y jugaba de portero. Muy pocos porteros hacen eso. Y Luis Ángel Firpo lo eliminó uno a cero para pasar a los cuartos de finales. Y iba con un invicto a las chivas, le ganó a varios equipos de México y al final le ganó a Juventus de Italia. 43 partidos sin perder. Firpo se hizo el número uno de Centroamérica en esa época. Y nosotros éramos seguidores de Luis Ángel Firpo cuando teníamos 15 y 16. Y mi hermano lo contrataron, Luis Ángel Firpo, a los de edad 19. Así que fue un orgullo, no solamente para nosotros, pero para muchos angelinos. Los aldoreños de Los Ángeles estaban orgullosos de él porque fue uno de los primeros de ir de Estados Unidos a jugar al Salvador. Hoy hay muchos, hoy más de la mitad de la selección de Salvador son de aquí. Antes él fue el primero, de los primeros, había él y otro. Fueron de los primeros en los noventas. Ahí logró la hazaña. Me gustó mucho ese periódico porque le dan un crédito enorme a mi hermano Marvin Emerson. Se lesionó Díaz Arce, que era el goleador del Salvador y del Firpo. 15 minutos en el segundo tiempo y iban perdiendo. Tenían que ganar por dos goles y lo meten a Marvin y todo cambió. Y llegaron a la final. Entonces dice Firpo hizo la hazaña. Y le dan un crédito enorme a mi hermano, 19 años, estadio lleno, el Cocatlán, lo que él había soñado y lo hizo. Así que sí, salió en todos los periódicos. Mi papá, el más orgulloso de todos. El Cantón no podía creerlo que estaba en la primera plana. Si regresas a la otra, esa fue la primera plana del periódico. No, no, perdón, la otra, más para atrás, de retroceso. Esa fue la portada del diario de hoy, de ese día, del lunes, después del domingo. Y en todo El Salvador corrió esa portada. Y mi hermano es el que está en medio, un brasileño es el que está a la derecha, Pigot y Sergio Rodríguez, a la izquierda, panameño me parece. Ellos eran los héroes, pero mi hermano llegó a convertirse en un héroe. Lo llamaron a Selección de El Salvador, ese es el gran logro de mi hermano. Ahora también está estudiando para doctor de medicina deportiva. Y vamos ahora, quiero hablarles de Arthur también. Rapidito, porque me está viendo por ahí. Ahí está Arthur. No sé si hay una donde está. Ajá, esa que está allá a la derecha. Creo que es una portada como de actor, ¿no? Qué guapo mi hermano, Arthur. Está tomando un café, creo que la esposa de él lo agarró allí. Sí, está jovencito. Aquí a la izquierda me acompañó en lo que era una convención de medios de comunicación, de todo, radio, televisión, de todo. Y él estaba en Disneylandia, por así decirlo, como un niño, pero encantadísimo. Nos fuimos de parte de la iglesia porque de Puerto Rico me invitaron, yo lo llevé a él y fuimos a ver esa convención para ganar ideas de cómo mejorar aquí nosotros. Allá está Rafael Fuentes, él es mexicano, pero tiene como 40 años en Puerto Rico, casado con puertorriqueña y es uno de los directores del canal de televisión de Puerto Rico, de nuestro concilio, que es Teletriunfo. Y él fue el que me llevó y ahí está Arthur ahí con él. Y después de la noche fuimos a cenar en un lugar bien bonito y ahí estamos con Arthur. Arthur en los medios de comunicación ha sido excelente y me ha ayudado bastante para lanzar la radio y televisión en nuestra iglesia. Creo que llegamos al final. Vamos a ver si hay más. Ah, ahí estamos ya grandes, ahí estamos ya grandes con mi mamá para que no se vaya a molestar de que solo vea mi papá y no la mencioné a ella. Con ella nos criamos. Ahí está Marvin. Marvin no se quería reír. En esa foto está que no se quiere reír y nosotros queremos hacerlo reír. No, no se va a reír, no se va a reír, pero no se fue. ¿Qué dijimos? Y miren la siguiente toma. No está. Ah, no la sacaste. En la otra te la mandé juntas porque en la otra nos estamos muriendo de la risa. Ahí los tres, ahí estamos ya adultos. Yo me imagino que su mamá es muy orgullosa de que lograron su carrera. Bueno, su hermano, dice usted que en los medios. Sí, Arthur en los medios. Trabajó para el canal de televisión CBS de Bakersfield, la campesina de Bakersfield también y otra radio en inglés que es de la campesina para latinos pero en inglés. Y claro, aquí en la iglesia él fue el que nos lanzó. Y todavía nos apoya de vez en cuando en eso. Muy agradecido, muy orgullosa mi hermano Arthur. Muy orgullosa de su mamá de todos ustedes porque ahí los tiene todos. Una mujer que podríamos decir, ¿verdad? Ah, no, sí, se fajó. Se fajó. Quien para criar sus tres varones. Mamá soltera, la cabeza de nuestro hogar. Sí, que Dios la bendiga. Muy bien. A ver si les dejo un pedacito o ya me haré todo el programa yo. No, es interesante. ¿Quién sigue? Yo ya di todo mi orgullo, mi agradecimiento a mis hermanos. Quería mostrárselos porque estoy entiendo orgulloso de mis cuatro hermanos y mis tres primos hermanos. ¿Quién va? ¿Isabel? ¿A quién le toca, Isabel? A ver a quién va a lanzar el estudio. Ah, y esa gente tan guapa, ¿quién es? Cuéntenos. Este es mi hermano menor, el que tiene el niño ahí, es su hijo. Oh, wow. Mi hermano menor, él fue el que quedó de un año cuando mi papá murió. Y yo me imagino que ha sufrido mucho en ese aspecto de falta de papá porque estaba muy chiquito y pues no es fácil, ¿verdad? Y ya al lado, la otra foto que está ahí, ¿cómo ven? Ahí está mi mamá cuando vino para acá, para los Estados Unidos. Ah, ajá. La conocimos, ¿ah? Sí, estuvo ahí en mi casa, vinieron mis hermanos. Y la vamos a ver ahora que vayamos a Puebla, en mayo, mayo 3 vamos a estar ahí con ella, en unos días. Sí, sí. Yo también tengo otras hermanas, ¿verdad? Esto es mi mamá, se casó y mis hermanos. Este es mi hermano mayor que yo. Oh, mayor que ustedes. Sí, sí. Solo tengo dos hermanos hombres y uno hermano que ya no está, pero él es mi hermano mayor y siempre. ¿Él es el mayor de todos, no? No, hay una hermana. No, hay una hermana. Hay una hermana mayor, pero él es el segundo y yo soy la tercera. Ah. Y ahí está con mi mamá también cuando ella vino. Pues bien feliz, ¿verdad? De tener a mi mamá, él ahí con sus hombres siempre. Y al lado estoy yo y mi hermana Marcela, la que está en México, a la que vaya a mirar allá también, de LGD. Ah, LGD. Ahí siempre para sobresalir o estudiar algunas cosas siempre nos juntábamos y... ¿Ella es menor o mayor que usted? Es menor. Menor. Ella es menor que yo, sí. Tengo otra que es menor también ahí en México. ¿Cuántos son en total ustedes? En total somos como 11. Ay, Dios mío. Sí. Liberado mejor usted el tiempo para que... No, pero no tengo que ver todas. No trajo las fotos, sí, sí. Pero, este, pues es que como, ella es mi hermana mayor, mire. Mi hermana mayor, la de María. Usted está igual que yo, que bien güerita a su hermano y usted morenita. Sí, ella tiene unos verdes también, sí, de color. Y mi hermano menor que está ahí, mi mamá también ahí. ¡Guau! Sí, ella es mi hermana mayor. Ella es la que pues también estuvo con nosotros cuando mi papá murió porque mi mamá tenía que ir a la ciudad de México arreglar los papeles de mi papá y que nos quedábamos con ella y pues con mi abuela, ella nos cuidaba también a nosotros. Así que, esa es mi historia. De sus hermanos. Sí, de mis hermanos. Yo no tengo fotos cuando éramos pequeños porque esas están en México. Se las voy a traer a que visite su familia. No creo que se las dé. O por lo menos les tomo fotos. Es que están en la casa donde mi mamá y esa casa está cerrada. Mi mamá está con mi hermana, la otra hermana. Ya ve lo que voy a hacer con usted. No, 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 no se preocupe. Sí, por eso. Pero ahora vamos a continuar con su hermano. Bueno, pues vamos, pues también yo traje algunas. Voy a hacerle honor. Porque usted también tiene, ¿cuántos son? Somos once. Once y usted diez. Once también. Once y uno que se murió. Somos doce. Quedé corto, yo nomás tengo cuatro. Y pues en algunos que voy a poner, voy a hacerle honor a todos mis hermanos. Ahí está mi hermana mayor, que es la que tiene el vestido azul. Es como la segunda mamá de todos. Esa es la mamá de todos, ¿verdad? De verdad que me da sentimientos cuando miro a Blanca, ¿verdad? Porque yo la amo como a mi mamá, ¿verdad? Una mujer que, pues que muchas cosas que yo sé, después de mi mamá la sé de... Ella es diez años mayor que usted. Sí, Blanca, sí. Sí, por eso. Diez años, entonces era como la mamá. Es como la mamá de todos, pero lo siento mucho por mis otros hermanos que están en Honduras, pero hoy la tengo solo para mí aquí. Sí, ella se vino. Yo sé que mis hermanos... Y cocina tan rico. Sí, la Blanca cocina. Qué rica, comió. Así que ahí está, blanquita, ¿verdad? Y está al lado de ella, está Damaris, mi hermana, que es de las menores. Ella es menor que nosotros. Son de las más pequeñas, podríamos decir, de los diez, ese es Damaris. ¿Verdad que también? ¿Usted en qué número es de los once? Cinco. ¿Usted es la número cinco? La número cinco. Está de los medianos hacia el río. Sí, entonces también Damaris. Ahí estoy con Damaris también. Pues cuando voy a Honduras, pues ya nos vamos para el río. Ah, y también voy a ir a conocer a su familia, ¿verdad? Sí. En julio, en julio vamos a ir a Honduras también. Así que, qué cosas, no había pensado en eso. Sí. Voy a conocer a sus hermanos. Al llegar allá, pues Damaris ya me conoce, que a mí me gusta mucho el agua. Así es que ella dice, vámonos para el río. Y me encanta porque Damaris, mi hermana, que es muy activa. Es una hermana que no sé, está como quien dice, quieta, ¿verdad? Y después de lo que hacer es, ya dice, ah, ya son las dos de la tarde, vámonos. Alista sus bolsas y todo y vámonos. Y ahí está Josué con Josué, su sobrino. Ah, Josué. Eso es cuando fuimos a Honduras y allí nos ponemos en la playa y comemos y todo. Ahí está Josué con su tío. Ah, por eso se llama Josué. Josué también, sí. Y en ese le dijo, tú me copiaste mi nombre, le dijo Josué. No le dice mi hermano, es al contrario, tú me copiaste esa. Sí, claro. Él es mayor. Sí, él es, porque yo soy el mayor, yo soy tu tío, le dice. Entonces, ahí estamos, ahí están mis hermanos. Creo que hay otra, ¿no? O solo esa. Oh, ahí está. Oh, es otra de mis hermanas, mire Merita, Meraris. Ella es así como un poquito morenita. Me encanta cuando yo voy porque se hace como sus, yo siempre le pido a ella que se haga sus trenzas. Ah. Y que se ponga todo de colores. Tipo garífona. Ajá, me encanta. Afro, afro, hondureña. Sí, yo le digo, ahorita que estoy yo te me vas a hacer las trenzas. Ay, me complace. Y también me hace un café bien rico, Merita, cuando voy allá. Lo vamos a probar a ver que vayamos. Creo que solo esas son, ¿verdad? Qué hermoso. Sí, le doy gracias a Dios, pastores, por mis hermanos. De verdad que son una gran bendición para nosotros, ¿verdad? Y son historias lindas, digo yo. Ay, el otro año, si Cristo no viene, nos vamos a preparar. Qué hermoso crecer juntos de niños, ¿verdad? Y hay discordias, hay pleitos, pero hay que siempre reconciliarse. Nos hacemos adultos. No hay que perder la hermandad. Hicimos este programa para que cada quien considere y esté orgulloso de sus hermanos. Sé que hay veces nos dañamos. A propósito, hay veces que fue sin querer hacerlo, ¿verdad? Y hay que reconciliarse con sus hermanos. Hay que amarse, hay que buscar la unidad, ¿verdad? Hay veces que se nos separan y por ahí se alejan. Cada quien tiene su familia. Y así debe ser, pero que no hay enemistad, que se puedan encontrar de vez en cuando. Hay familias, hermana Claudia no está acá, pero conozco otras familias que son grandes y tienen reuniones mensualmente. Y no pierden esa unidad. Otro de nosotros no podemos, pero que bueno, por aquellos que mantienen ese pegamento tan unido y aquellos que casi no lo tenemos, pero que tengamos y estemos en paz y siempre amando a nuestros hermanos. Yo cuando voy a Honduras trato de disfrutar a todos mis hermanos, porque ya ven que después me vengo para acá. Entonces, cuando yo voy, es un sentimiento muy hermoso, muy bonito. Pero en Cristo también hay hermanos que se disfrutan. Sí, y los hermanos en Cristo, pero hoy el tema era los hermanos en carne, los siblings. Hay que reconciliarse, hay que amarse. Que Dios les bendiga. Mañana, mujeres, levántate y resplandece. Mujeres, les esperamos también. Bendiciones. Mujeres, les esperamos. Mujeres, les esperamos. Gracias.